voy a iniciar para empezar voy a desenvainar las cuerdas y eso lo voy a hacer a 10 centímetros bueno lo que voy a hacer ahora es que voy a cruzar los cabos de cada cuerda más o menos de esta forma así deben de quedar uno del lado del otro para que los pueda unir perfectamente voy a cruzar las cuerdas deben de quedar perfectamente cruzadas una al lado de la otra a continuación voy a retirar esta cinta agarro los tres cabos de este lado y ajusto presiono con esta mano lo mismo retiro la cinta igualmente agarro los tres cabos de un lado y los tres del otro y ajusto aquí voy a poner una cinta y voy a empezar a trabajar de este lado bueno pues voy a iniciar con el empalme o el trenzado de los cabos lo que vamos a hacer es lo siguiente cada cabo empezando con este va a pasar por encima de uno y va a entrar por debajo del otro el siguiente lo mismo va a pasar por arriba de uno y va a entrar por debajo del otro el último lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro y así se hace este trenzado es muy sencillo voy a iniciar voy a empezar con este pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro ah jalamos continúa este pasa por arriba de uno el tercero lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro y ahí está nuestra primera pasada y ahí está nuestra primera pasada a continuación voy a hacer la segunda pasada lo mismo que en la primera explico voy a iniciar con este y lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro el tercero y último lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro voy a iniciar con este pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro el segundo lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro tercero y último lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro y ya tenemos la segunda pasada y ya tenemos la segunda pasada y así nos va quedando voy a hacer la tercera y última pasada para pasarme del otro lado lo mismo que las dos anteriores voy a iniciar con este pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro el siguiente lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro tercero y último lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro y así quedan nuestras tres pasadas y ahora nos pasamos del otro lado y hacemos exactamente lo mismo voy a iniciar retirando la cinta y vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado muy sencillo igualmente voy a iniciar con este y lo mismo pasa por arriba de uno entra por debajo del otro el siguiente lo mismo pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro tercero y tercero y tercero y último que es este pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro voy a iniciar con este pasa por arriba de uno entra por debajo del otro pasa por arriba de uno del segundo entra por debajo del otro tercero, pasa por arriba de uno y entra por debajo del otro y así tenemos la primera pasada del otro lado y así va quedando voy a hacer la segunda pasada iniciando con este paso por arriba de uno y entra por debajo del otro siguiente lo mismo por arriba de uno por debajo del otro tercero lo mismo tercera y última pasada y la otra pasada del otro bueno pues anexé tres pasadas más para que quede bien seguro nuestro empalme y lo que ahora voy a hacer es cortar los cabos y quemar